El viernes 5 de agosto a las 20 horas en el auditorio de nuestra universidad se realizó el ciclo musical Rocódromo Rodante en la UNAJ, en el cual tocaron las bandas locales Secuelas Rock y Vida Bohemia. Este evento gratuito y abierto a la comunidad fue organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Bueno, la banda está del 2013 y bueno, tres años que tenemos un trabajo serio, proyecto para grabar y bueno, tenemos muchas expectativas en este lugar, en Florencio Varela porque no hay espacios acá como para tocar así rock and roll. Me parece bastante buena la idea de acá, de la cultura, abre las puertas a muchas bandas que hoy en día no tienen espacio para tocar en otros lugares, porque acá muchos lugares cerraron acá en Varela y me parece muy bueno, la verdad que está buena la idea, sea todo así solidario, está muy bueno. No, la verdad que es una oportunidad grande la que nos están dando para poder participar, no hace falta la banda chica para poder tener más participación y hacernos más discusión, agradecido con toda la gente que hizo este evento y la verdad que nos hace bien a toda la agrupación para poder crecer un poquito más, que es lo que más queremos, seguir un poquito más adelante. Bueno, la Secuela Rock se formó a fines del 2011, como toda banda de rock, un grupo de amigos que se juntan para armar un proyecto y hoy en día estamos grabando nuestro primer disco y bueno, la próxima fecha que tenemos para hacer es el 8 de octubre en Reinas, acá en Florencio Varela, con Jóvenes Porto de Acero, así que bueno, están todos invitados ya para la próxima fecha. Y el ciclo Recuerdo Morrobante a mí me parece una cosa muy buena porque da oportunidad a poder tocar a bandas locales, emergentes, que están pelando de abajo hace rato, como Vesecuela, que viene de 2011 también, y está muy buena la iniciativa porque hoy en día se nos hace muy difícil poder tocar en algún lado o hay trabas, viste, y que haya gente como usted, que haga estas cosas, es algo muy bueno para nosotros.